Las siembras, estas siembras se hacen en el mes de marzo, en marzo más o menos a partir del 20, en marzo, marzo todo parte de abril y se acaba este trabajo, porque ya este, ya este viene en marzo, abril, mayo, pues ya no, se inicia la temporada de agua y este ya tiene que estar sembrado para que, para que este uso, para que el marzo, agarra el agua, pues ya se va, este es el más seguro todavía, este, este picado, es la siembra más segura, este no está fácil, se cae con el aire, algo que venga muy recio, porque está más enterrado las raíces, por eso se siembra este mes. ¿Qué tanto de hondo hacen las canoas? Ah, depende de la tierra, porque si tiene humedad, pues, más se hace poco, pero si, cuando no hay mucha humedad, cuando no hay mucha humedad, hay que, hay que sale más hondo, lo más que se encuentra la humedad, ya se le entierra como 5, 5, 5 centímetros, si es mucho, porque nazca bien, y si le entierra uno mucho más, pues ya no, ya no alcanza a salir. ¿Y se puede sembrar en cualquier terreno así? No, este, no, donde, donde más, en el lugar que hay humedad se siembra y cuando no es, este, temporal. No, porque en la tierra donde hay más humedad, ahí se puede sembrar, porque en la tierra bien seca no. Entonces las tierras donde hay más humedad es donde se siembra así, donde se siembra así, claro. Y ya donde no se siembra con yunta, en la temporada, que es, este, en mayo, ¿no? Ah, mayo, sí, mayo. Ah, sí. ¿Y cómo se llama esa herramienta que usan? La de esta es el coa. Coa. A ver, voltele usted, porque ahí está como ancho, ¿no? Sí. ¿Esa es para hacer la canoa? Esa es la para hacer la canoa. ¿Y del otro lado para...? Esa es para el hoyo. A echar el maíz. ¿Y cuántos maíces se echan? De cuatro a cinco. De cuatro a cinco maíces. Ah. Qué bien. Sale. ¿Ya no? A ver, haga usted una. Sí, sí. No. 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 Sí, sí, sí. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.